¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro junto a OJ ¿Qué hace Nico? Junto a Kuki ¿Qué hace Kuki? Celebrando con unos tradicionales pastelitos el 25 de mayo, nuestro día de la patria Tenemos todos puestos, escarapelas Tenemos todos nuestros Y nos juntamos en esta ocasión para hablar de el Mid Season Finale creo que es un concepto nuevo de Better Call Saul Breaking Bad lo tuvo Breaking Bad lo tuvo Sí, en la última Entonces es una tradición de esta tan querida gente que nos provee de este entretenimiento El capítulo nuevo arranca con una calle como siempre hay información que no sabemos nada hasta que empieza a ocurrir algo de la calle se empieza a mover una una tapa de una alcantarilla ¿Y quién sale si no? Y sale una silueta ensombrecida que no es sinónico No es nada menos que el gasparín de esta temporada Lalo Salamanca Se mete un auto revisa atrás yo pensaba que iba a estar el cadáver del chabón del capítulo anterior No sabemos muy bien dónde estamos todavía cómo pasamos del bosque se pone una salpargatita una sojota se pone se cambia de ropa cómo pasamos del bosque a este a este lugar medio suburbano que vemos que es en Nuevo México por la patente del auto te ponen la placa cómo en Better Call Saul las patentes indican dónde estamos o quién es cada persona vamos a hacer un servicio se pega una ducha y vuelve vuelve al auto o se compra alguna que otra cosita alguna papita o algo por el estilo probablemente después lo vemos comiendo una papita se pega esa ducha muy necesaria en el auto se pone un timer va el auto sí esto es buenísimo se pone un timer ¿cuánto tiempo pone en el timer? un minuto pone en él ¿sabés que nuestro gran amigo en común Juan Sebastián me dijo que se ponía dos horas él lo entendió como dos horas media hora ¿media hora? vamos a ver ahí vemos el aparatito para mí es un timer de una hora entonces claro se pone uno o dos horas entonces esto me pareció re interesante que el tipo se acuesta y cómo vemos que pasan las dos horas para nosotros es un segundo es un segundo a veces es así el sueño sobre todo el sueño corto sobre todo el sueño corto y acá vemos algo hermoso que no sé si ustedes se percataron yo creo que sí que se despierta segundos antes de que el timer suene no no lo había notado el duro de los duros viste yo pensé que se despierta antes que el timer yo tenía la fantasía de que el tipo literalmente dormía un minuto ponía el timer en un minuto tuvo una micro siesta medio como Da Vinci y volvió a la vida es el T-1000 de los mexicanos es el T-1000 si tenés razón man yo también pensé que era así un minuto la primera vez y se mete de nuevo a la alcantarilla lo vemos acá atravesando todos los los túneles y este momentito en el que saca los minoculares los prismáticos y lo vemos además al mejor estilo Pennywise claro mirando por la por la boca calle y vemos el lavadero de Gustavo Fring así que se viene un quilombo Nico sabés que nosotros con Cookie lo recordábamos más vacío a todos los alrededores del lugar sabés que yo también flayaba que era como en el medio del desierto que no podía ser yo también mala odio decir mala mía pero mala mía que no que no me encargué de agarrar una pequeña referencia de Breaking Bad y buscarla para así lo comparábamos pero bueno acá apelamos a la memoria estamos en un ambiente más suburbano Nico y pasamos a la intro la intro que vos decís que está cada vez más corrompida tengo que decir eso y este tipo muy simpático el personaje este que está re emocionado con su actuación que es la actuación pedorra que le dio que le dio Jimmy que le dio Jimmy el tipo es un actor que no puede parar está ordenando los carritos del supermercado y monologa y acá retomamos inmediatamente desde el final del capítulo anterior cuando tienen que hacer un un shooting de fotografía de emergencia eran fotografías evidentemente a contrarreloj entonces les ofrecen a cada uno de los involucrados que son este tipo que es el actor y a los pibitos a los estudiantes que ahora ya vamos a ver que no son más estudiantes ya pasó el tiempo les ofrecen un montón de guita para volver a hacer así que un shooting de último momento claro el shooting de último momento está el pibito este de anteojos chaboncitos de anteojos cabrando de una cámara que re ningunea a los pibitos dando una clase bien fonseca insoportable me parece bien lo que es el pib me parece bien porque no quiero ponerme nazi pero los pibitos con mucha cara de orto se creen que cualquiera puede usar una cámara está bien que hagan eso está bien que hagan eso para mí no sé la cuestión es que aparece entonces Sol en la puerta se asoma y lo llama y el chaboncito se va y dice bueno después vamos a tomar examen o por el estilo se lo saca de encima no te tengas cargas de la primera cuenta tiene un encontronazo con una de las alumnas que le dice que el director dijo que iban a poder usar cualquier equipo y ese chabón le dice que ni en pedo que el director no tiene ni idea el chabón lo vemos mucho más avispado que le cobra cinco veces más lo que por ser una emergencia ya lo conoce a Sol además y muy gracioso que aparecen entonces para donde van a hacer las fotos aparece la la chaboncita de la crew vestida como un elfo que le dice que es de la película Dark Crystal que viene de hacer una como que evidentemente también se la llevaron de apuro y mientras estaba ensayando para una obra de teatro de Dark Crystal esa referencia le gustó a Juan Sebastián y bueno que ocurre acá que sacan las fotos de nuevo las fotos que todavía no sabemos para qué van a hacer donde se lo ve a Sol dándole un paquete a este supuesto juez llega Kim también llega Kim un plano secuencia muy elaborado fue este la cámara la cámara gira 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 la cámara gira mucho acá ya cortó pero fue un muy buen plano me gustó eso fíjate que sigue girando a medida que preparan al tipo le ponen el yeso y además están gastando un montón de guita porque acá por ejemplo subrayan que el yeso que le hicieron es con una cinta que sale carísima pero como vos a ver más adelante digo esto no es por guita no es otra cosa que en realidad medio que sí porque si el trato cierra bueno después vamos a ver acá entonces van al laboratorio fotográfico que me pareció muy lindo esta parte cuando le dice no podemos sacarla ya y el chaboncito que le dice no podemos acelerar el proceso y el responde es lo único que sabe decir colgan la fotito y ahí eligen un par eligen un par y vemos que le ponen le ponen unas gotas de ese líquido de ese líquido que habían obtenido en el capítulo anterior del veterinario y con guantes yo pensaba que era ácido lisérgico por el tema de que te pega también al tacto y entra así por el tacto de hecho pero Howard no alucinó en ningún momento no sé no también hay que ver cuánto te pega la pepa por el dedo la cuestión es que llenan de este líquido las fotos las meten en un sobre y Jimmy va corriendo hacia un auto hacia un auto que vemos acá está manejado Nico si somos avispados que está manejado por el espía de Howard y ahí es donde empezás a decir uy uy que es un segundo pensó en todo nosotros lo que nos pasó fue que lo vimos nos quedamos callados tipo un rato y decimos che ese era el espía de Howard porque están tirando esa de que te muestran los personajes un segundo nada más y después vos te tenés que acordar lo bueno es que tienen evidentemente funciona porque tienen características muy peculiares cada personaje entonces vos ya viste vos ya viste un segundo ese personaje y te llamó la atención aparece de nuevo y te llama la atención de la misma manera cortamos y vamos a Howard que llega a un salón vacío en HHM se está preparando para una gran conferencia la nueva conferencia acá pasa algo que me gustó mucho que aparece este este chabón que vuelca las latas y empieza le dice no te preocupes yo te ayudo le dice ja unas latas de cerveza o de refrescos y las empieza a guardar en una heladera lo que Howard le dice esto también es un detalle que está muy bueno eres Gary le dice el hecho de que no se acuerde el nombre es buenísimo pero casi casi y le dice no vas a guardar las cosas así le dice mira te voy a enseñar un truco se dice bastante amablemente no pensás de ser un cheto si ya marca una diferencia con lo del nombre hace esas cosas claro marca la diferencia con el tema del nombre la superioridad pero después como que medio le tira una lección y algo lo que sigue siendo un garca el chabón saca saca colación en su relación con el hermano Jimmy a raíz de la latita porque le dice como la vas a guardar así que pasa cuando se cae una latita o la agitas y después la abrís como que sale toda la mierda y muestra un truquito que creo que a todos nos va a servir de por vida si no puedo esperar a probarlo exactamente muy buen tip que es que empiezas a girar la latita la fuerza centrífuga va a haber muchos imbéciles como nosotros que vamos a empezar a hacerlo en público cada tanto porque así evitas que te cae un truquito y le dice que eso se lo enseñó Chuck va muy con la personalidad de Chuck ese truquito tal cual está bueno eso tal cual y él le dice él fue el quien es este hombre porque tiene un cuadro ahí le dice el ayudante le dijo fue el mejor abogado que te conocí en mi vida y el tipito este cari le dice wow ojalá algún día que es como un interno ojalá un día digan eso a mí y Howard lo mira con una cara no dice nada si dice algo y esto ya es justo antes de que empiece la reunión y ya marca un poco así por donde vienen los tiros con Howard Howard le dice hay cosas más importantes cuando Howard termina de decir eso le dice que llegó el señor Bukowski me dice pero no es Bukowski Mazowski algo así y le da las fotos el tipo las fotos recién sacadas y con las mira ya de entrada ya de entrada las toca le dice ya está pegajoso eso es algo del laboratorio dice el chabón las mira y ves viste que está es el mismo paquete que sacó con un montón de guita con un montón de guita en la sesión anterior de espionaje y él no reconoce al tipo este al juez que tiene claro él no lo reconoce él está como nosotros que no sabe todavía qué onda sabemos que por lo pronto algo le hicieron en el dedo y pasa en una sala donde está la viejita esta la representante de todos los viejos junto con Cliff el viejo Cliff el viejo y buen Cliff que están diciéndole cómo va a ser toda la movida algo que me pareció fuertísimo es que le diga usted no va a tener que decir absolutamente nada como diciéndole como algo bueno cuando es tipo dejanos a nosotros medio duro medio duro y le hace entrar a la viejita en una silla de ruedas que fue buenísimo en el momento anterior en la silla anterior cuando Howard corre la silla y va a decir por ahí me voy a dar la silla después se cierra claro uy no me di cuenta de eso yo no me había dado cuenta corre una silla corre una de las sillas de la mesa mira porque ya sabía que le iba a poner a la vieja en la silla de ruedas que hijo de puta yo puedo caminar con tal de hacerle más fácil todo a ustedes mejor bueno lo de la silla esa claro el tipo estaba pensando todo de antemano tiene todo controlado y de repente la llevan la obligan básicamente a llevar en la silla de ruedas y de repente el tipo dice un poquito de calor no tienen todos calor y el clip ya lo tienen sospechado y vemos que van por los pasillos con la viejita en la silla de ruedas y Howard empieza a hacer caritas las caritas que uno hace cuando le empieza a pegar vemos ahí que la pone la viejita en el espacio ese de la silla y empiezan a hacer lo que tienen que hacer los abogados aparece este tipo que fue el jefe de Kim fue el jefe de Kim en el momento que Kim estaba en la super la super firma claro y este tipo está estos Howard y Cliff están del lado de los viejos y los otros están del lado de San Piper el lugar están del lado de San Piper digamos y está por llegar el mediador claro que cuando llega el mediador no olvidemos ni como que a todo esto en la mesa de la reunión hay un speaker si donde debe haber conectada más gente que es y entre ellos están están cosa Saúl y Kim que debe ser el código que consiguieron exactamente en el capítulo anterior que se anotó Jimmy en la mano me encanta como pasamos de decirle Jimmy Saúl o Sol vamos diciendo cinco nombres diferentes generalmente ellos están ahí escuchando en silencio están ahí escuchando y medio regocijándose de lo que está por pasar y llega el mediador que es igual al viejo o sea que sería el viejo en el que se basaron estos para hacer las fotos esas y Howard que a todo esto también está como puesto y ya secuenciado con el tema Jimmy ya está re nervioso le hicieron la vida imposible creo que nadie que sea tan nervioso como Howard porque además viene con su vida con el tema de la mujer y todo viene con todo mal por todos lados excepto en el bufé de abogados y hasta ahí no más porque hasta acá se metieron no lo deja ni terminar de presentarse al tipo y ahí empieza a decirle no porque acá lo que está ocurriendo es que nuestro mediador está comprometido le dice porque tengo fotos y empieza a tirar todas tengo fotos de él recibiendo un paquete de Jimmy McGill le dice usted no primero antes de decir eso algo que es muy inteligente empezó a preguntarle usted estuvo a las 9 de la mañana acá el tipo dice no yo llegué acá tipo 10 11 de la mañana usted estuvo en tal plaza le dice no le empieza a insistir hasta que le dice al final porque usted estuvo con un abogado con Jimmy McGill perdón con Saul Goodman le dice como que lo quiere arrinconar y el tipo no tiene nada que ver entonces le dice tengo las pruebas tengo fotos traeme el paquete le dice a su secretaria que está en mi escritorio ahí hay un plano de Saúl y de Kim y vos no los ves preocupados y decís las fotos ¿viste? ¿cómo cómo solucionan lo de las fotos? o sea si ahora van y le muestran las fotos con el tipo es buenísimo que cuando le muestran las fotos muestran a un chabón que está vestido como de de corredor así de plazas con el mismo grote y el chabón no viste me la recontraicieron son unos hijos de puta se explota la secretaria se da cuenta que el chabón tiene los ojos súper dilatados el chabón le ve los ojos como un plato ahí está el plano los ojos como platos tienen negros y Jaguar se pone recontra nervioso y deciden bueno vamos a la sesión vamos a parar por un rato esto necesitamos un receso dicen Jaguar se va durísimo les explica todo a los demás que no les dice no voy a conseguir los originales de las fotos vas a ver y le empieza a decir como hicieron esto esto y aquello seguramente que es realmente lo que hicieron pero sacan los bichos de todo lo que hacen pero claro están descabellados que los demás no lo van a creer yo pensé que se iba a caer de la locura que tenía pensé que se iba a caer por las instaleras ya con esa imagen de vértigo me parece que te decían Jaguar va a terminar mal tienes una escalera cuadrada como él si si y además la espiral hacia la locura también si es que ya el mediador se va el juez se va y bueno cuando se están yendo también los otros los del otro buffet le dicen mira les vamos a ofrecer la oferta anterior si le aceptan hoy está todo bien si le aceptan mañana va a ser un millón de dólares menos y así con cada día así que les recabió a todo esto Cliff llama Cliff llama un médico que me parece que es por ahí un poco interascendente no hace no es importante para esto pero le habla del tema del detective que Sol Gullman le dio un teléfono falso y todo una cosa re enroscada le sigue diciendo todo lo que pasó que tiene razón y algo importante también que cuando el tipo dice lo de las lo de las fotos le pregunta el juez me estaba siguiendo como re caliente ya eso es heavy si y acá le dice lo del que contrató a este tipo para que lo siga y y Cliff sigue sin entender viste porque Jimmy querría hacer eso si él va a ganar plata con esto también y él le dice que quiere su dinero ya que esto medio razón yo no sé si lo hicieron igual por el tema de tener el dinero ya no lo hicieron para cagarlo porque él los regaló porque si sale sería menos plata porque le hicieron mucho le cagaron el caso porque era de él lo apartaron del caso y cuando podían haber aceptado un buen trato lo lo quieren dilatar y además creo que Jimmy también le tiene como una especie de bronca por la relación que él tenía con la hermana y eso puede ser que nunca tuvo con él si no es explícito eso pero si se puede se puede adivinar entonces es muy loco como termina Howard que le dice Jimmy me drogó con algo y está con la corbata toda floja la ropa toda arrugada todo transpirado y que le dice mira ya se me está empezando a pasar el efecto mirame los ojos hoy lo tiene más tranquilo derrotado Nico derrotado completamente mientras se escucha todo esto le sacó la ficha en todo le sacó la ficha sí sí porque en un momento les dijo bueno y para cerrar ¿qué les dijo? que los excitaba será así ay sí 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 es cierto le dice ahora después tenés razón cierra la escena porque cierra la escena con ellos escuchando por el teléfono todavía lo que pasa mientras están echando un un polvazo tremendo Nico ¿cuánto cuánto pasó del capítulo? pasó un montón del capítulo pasó tres cuartos del capítulo tres cuartos del capítulo es lo que pareció menos de medio capítulo es que no tenemos que olvidar que primero estuvo también la secuencia de Lalo estuvo lo de Lalo estuvo la preparación de las fotos porque fue todo muy muy rápido sentimos que fue todo simplemente la reunión esa pero pasaron varias cosas y acá viene una parte hermosa que yo calculo que estará filmado realmente con una mini DB que es Lalo filmándose que es buenísimo que le dice Don Eladio adivina quién soy soy yo estoy vivo le dice con su sonrisita y le muestra que está acá hace cuatro días viviendo en esta alcantarilla y que le dice miren lo que hay acá encima dice cuatro noches como si estuvieras ya medio perdido ya hace cuánto tiempo que está ahí hace qué cuatro noches dice y mira lo que tengo acá el secreto de Fring y se filma ahí vemos desde su perspectiva que está buenísimo la lavandería hace ese zoom digital muestra a los guardias le dice se esconden armas se esconden armas no se llegan a ver no están con los uniformes yo las veo yo las veo dice y te puedo decir lo que hay ahí le dice hay un hoyo gigante donde que viste como le pronuncia el German Ziegler lo pronuncia re bien y lo hizo ahí para ser la madre de todos los laboratorios de Meta y cuando dice eso lo de la madre de todos los laboratorios fue como un pequeño cosquilleo que tuve de Breaking Bad porque ya sabemos de que se va que es lo que se está gestando ahí así que eso me gustó boludo y dice que lo que va a hacer es entrar y cagar los atilos a todos y que después él decirá que hacer es un simpático muy carismático y lo llama el querido tío Salamanca es buenísima la simpatía que tiene porque es medio como rasta de los picópanos mal llama para hablar con el tío Salamanca y cuando lo dejan en espera escucha un pequeño ruidito que lo desespera y hace que cuelgue que ha avispado ni a la cara además el gestito es mínimo el gestito es simplemente una presión en los costados de la boca que le cambia al chabón desonriente esperando para hablar con el tío Salamanca a duro preocupado de decir epa es la primera vez que lo vemos perder la paciencia de este modo es que no perder la paciencia pide el palito a él si mirá a él empieza a golpear una silla ese no es el dalo que todos conocemos y pero así es como capaz que el chabón logra pensar tranquilamente cuando algo le pasa que lo tienen arrinconado el loco necesita violencia para sacársela de encima y pensar con con tranquilidad se calma en un toque que listo el pollero que listo el pollero hijo de puta dice y llama de nuevo y le dice que lo que va a hacer es otra cosa y ahí le dice que estaba yendo a no sé si decía lugar específico pero decía que iba a haber una sorpresa para para Gustavo esta noche para Gustavo Fring esta noche el tío muy emocionado hace que no olvidemos que así fue cuando el mismo abuelo le dio si le dijo donde va dijo que lo va a atrapar no sé en qué lugar y acá vemos que ni bien termina de llamar se empiezan a mover todos los hombres de Gustavo Fring o sea que la hizo recontra bien y lo vemos a Mike que vuelve el pisar el palito en una ventaja para él claro no pisó el palito ahí está estuvo a punto pero ya sabe que sabe claro ya sabe que que tiene en el micrófono en el teléfono entonces da un dato falso da un dato falso para que los otros vayan a otro lado muy astuto pero yo creo que ahora cuando vemos a Gustavo que está como una especie de beneficencia sí siempre haciendo acto de presencia y donando guita y Mike le dice viste esta es una situación que es incontrolable y que tenemos que hacer lo siguiente vos tenés que subir que está a tu casa y estamos todos alrededor tuyo escondidos y como que lo van a ahí tira una que yo creo que a muchos se nos pasó por arriba que es que Mike menciona a todos los que están con los a todos los que están cuidando a los personajes secundarios por ejemplo a Jimmy y a Kim esos se vienen para la casa como vamos a armar la fuerza en tu búnker en el momento no te das cuenta porque si bueno ahora evidentemente viene lo va a ir a buscar a Gustavo tenés razón lo mandan a todos ahí mirá entonces si hemos tendido la trampa si Salamanca aparece acabaremos con él a lo que Gustavo no se lo ve muy no muy convencido porque Gustavo cree que el otro sabe del pozo si está convencido de eso no nos olvidemos del arma que dejó guardada si así que pasamos al siguiente plano no sabemos si se lo cree el plano del año me parece la escena del año el gran final Nico donde están Kim y Jimmy mirando una peli vieja mirando una peli recontra relajados de como le salió el plan porque eso para un relax de días directamente concretar ese plan vemos la velita toca el timbre alguien y vemos un plano hermoso donde hay una velita y Kim de fondo que cuando se abre la puerta la vela hace como como un fantasma como una presencia fantasmagórica y es Howard todos pensamos que era Lalo porque venimos además de toda la movida de Lalo todos pensamos que era Howard sabíamos que era Howard pero Howard no es un fantasma y no es oscuro yo pensé Lalo me la hicieron muy bien porque pensé Lalo digo no la están pasando muy bien es una escena muy similar a cuando fue Lalo a su casa la temporada anterior es esa presencia Lalo esa presencia que es tipo si hay algo raro es Lalo en este caso la velita entra Howard que está no sé si está recontrempedo está completamente derrotado y tiene como si le hubiera pasado un camión por encima se lo ve y tiene una botellita de algún tipo de alcohol que es muy caro que le dice con esto brindábamos con Chuck cuando cuando ganábamos en algún caso así que Jimmy te lo ganaste a Jimmy no le gusta nada ganado dice ¿de qué me gané? le dice ya es el pelotudo y Howard acá era atrevido le dice claro ustedes tienen que seguir con el juego ya lo sabe ya lo sabemos todos esto Kim lo calma Howard está ¿de qué no te vas a ordenar? muy hija de puta y Howard se manda van a mantener la mentira hasta el final obvio sí Howard se manda a buscar los vasos en la escena de ellos se mete atrás de la barra les ofrece a lo cual ellos se niegan y se sirve él nada más ya perdió todo se sirve les ofrece intenta que le digan por qué es por por los celos por Chuck es por por esto por aquello yo los ayudé les dice es medio es medio triste es artístico esto a mí me partió el alma acá sí mal así que díganme por qué por qué tramar un plan tan elaborado solamente para arruinarme la vida y además acá les dice lo de la esposa como que hace una descarga de todo lo mal que está el chabón el chabón está mal está recontra mal el chabón está todo mal pero siempre siempre va a caer de pie le dice como es el da sí arruinaste la vida nosotros no hicimos nada siempre caes de pie le dice fue un mal caso pero vas a caer de pie sí le dice que el caso va a dar buena plata por más que se haya humillado todos piensan que es un duro que es un drogadicto he superado cosas peores dice deudas de prisión mi matrimonio desmoronándose ese es fuertísimo boludo y dice llego casi todo el año durmiendo en la casa de invitado les cuenta eso por qué boludo esa es otra cosa que el bueno de Howard tiene que superar pero sí caeré de pie es medio como la primera vez que se abre encima el chaval como que se cuenta algo personal sí 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 como vulnerable y ahí empieza con la el contraataque pero ustedes ustedes dos y les tiene como una bronca terrible son unos desalmados eso es hermoso Jimmy no puede evitarlo pero que encima de eso Chuck lo sabía naciste así le dice boludo hay un momento en otro momento del capítulo cuando está hablando con Cliff le dice fue Jimmy yo sé que fue Jimmy porque es un nene esa me pareció muy acertada de Howard y a Kim le dice vos uno de los humanos más inteligentes y prometidos lo has conocido jamás y escogés esto a lo que Kim le dice Dale te tenés que ir voy a llamar un taxi y le dice aún no terminé dice él no no terminaste y acá es cuando en este forcejeo la vela la vemos de nuevo nuevamente se mueve que encima lo dilatan a todo este momento es largo no dice casi nada porque está bien vemos como el chabón va hundiéndose cada vez más en su patetismo y que dice que les va yo voy a hacer que esto salga a la luz y que toda la verdad viste la conozca el mundo y acá vemos la velita de nuevo ya se voy a dedicar mi vida voy a dedicar mi vida asegurarme de que todo el mundo sepa lo que hicieron la velita se mueve de nuevo y ellos la miran o lo doy esto es de una película de terror directamente o lo doy la miran y miran para el otro lado y se abrazan y vemos que atrás de Howard que se queda con una carita pobre es terrible la cara de Saúl es tremenda dice como y aparece Lalo dice Howard tenés que irte Howard Howard andate y tú quién eres dice Howard yo nadie dice Lalo siendo el buen fantasma que es se queda parado ahí le dice yo solamente quiero hablar con mis abogados Howard todavía no entiende nada y sigue haciéndose el vigo diciendo boludeces con estos abogados querés hablarle dice pero que Lalo dice Lalo tomate tu tiempo y saca un arma un arma y un silenciador que lo empieza lentamente a atornillar y muy lentamente Howard como que se empieza a rescatar de lo que está pasando le dicen por favor decimos que querés y Lalo bueno yo ya le dije yo solamente quiero hablar y muy tranquilo Lalo yo pensaba que iba a hablar yo no pensaba que iba a pasar lo que iba a pasar ahora creo que interrumpo algo y dice Howard pobre que ya es tarde ya Howard no se puede ir no hay ninguna necesidad de y Lalo le pega un tiro cae Howard se la da contra la mesa es la primera vez que es terrible boludo es terrible cálmense cálmense le dice Lalo le dice con la manito vamos a hablar y ahí termina el capítulo con un tiro en la cabeza Howard es como a nadie le gustaba Howard pero esto es tampoco para ir a la cara de matar y bueno tenemos que esperar como dos meses ahora para para ver que es lo que ocurre cuando se dieron cuenta de que lo iban a matar a a Howard hasta que no sacó el arma cuando le pegó un tiro no lo sabías cuando le pegó el tiro yo 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 pensaba que los iba a tener los tres ahí a rinconos no pensaba que iba a ser así y lo mató ahí yo no esperaba que apareciera que apareciera Lalo ahí había muchísimas señales empezando por la velita la velita la 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 que era como la vez anterior que había ido pero no me esperaba que apareciera mucho menos que mataran a Howard que qué sé yo está bien y el tipo estuvo ahí para ser derrotado perdió como el mejor fue y los encaró igual le metió ahí la pica de la botella que tomaban con Chuck porque sí barrió esa fue ahí fue ahí de 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 para hacerlo sentir mal a Jimmy sí o sea no es bueno Howard pero se abrió también se abrió y sí pero no se abrió como un confidente se abrió como un mal perdedor como un quejoso que no no se lo hicieron también ese es el tema lo tomaron de punto que cuestión que tal cual tal cual sí 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 tal cual y además que me estaba acostumbrado sobre todo que en público lo miren mal el que siempre es toda la la imagen viste sí qué cómo va a terminar esto qué va a pasar qué va a pasar con Kim ha muerto otro personaje dijo Kim va a morir vos qué pensás no creo para mí se va a tomar el palo en algún momento va a desaparecer es una buena teoría yo pienso un poco lo mismo Jimmy no estoy seguro pero Kim nunca vio un asesinato así frente a frente hasta este punto creo que no puede ser que este sea la gota que rebalse el vaso Jim Jim estuvo en el medio de un recontra tiroteo en el desierto o sea vio cabezas explotando al lado de él sí puede ser esta la gota que rebalse el vaso yo creo que lo que pasa es que ahora con el tema de la muerte de Howard en su departamento eso puede ser lo que haga que Kim tenga que irse con otra identidad yo quiero creer que Kim va a vivir Lalo no va a dejar el caber de Howard ahí o si ah no si Lalo le chupa un huevo o capaz que capaz que hace la limpieza Lalo si le sirven ellos o por ahí se lo lleva claro viste habría que es ahí un montón de preguntas de lo que va a pasar y además por qué fue a ellos por qué fue a ellos él quiere hablar con sus abogados es terrible eso si te parece si les parece vamos a ver de nuevo vamos a repasar la escena de apertura de esta temporada porque tenemos la teoría en este humilde podcast de que esta escena dice muchísimas cosas y que incluso nos falta información todavía para saber qué es lo que está diciendo a lo largo de los capítulos fueron apareciendo detalles y cositas que ya aparecieron en este plano así que lo vamos a analizar de nuevo nos vamos a tomar nuestro un tiempito para para ver qué onda empieza el plano como ya habíamos dicho con las las corbatas o por ahí lo hacen pasar como un suicidio claro lo pueden hacer pasar como un suicidio tiene razón es cierto sí 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 el tipo estaba re para el corchazo tal vez lo puse en 1080 esta me parece está tardando un montón cuando el suicidio en la casa de Sol Goodman y pero ahí lo van a lo van a limpiar de última se lo lleva Lalo lo limpian todo viste van a hay maneras de de resolver esa situación sobre todo si sos Lalo y sobre todo si sos una serie de ficción como decía el plano empieza con las corbatas blanco y negro las corbatas blanco y negro que después empiezan a aparecer corbatas de color en esta segunda parte Nico y Puki que se viene sí o sí vamos a tener que tener una resolución de todo lo que es el futuro que hasta ahora no tuvimos nada hasta ahora no tuvimos nada excepto esto donde vemos un espejo una frazada unas estatuas nada que sea demasiado importante un tipo que está separando las corbatas ahí vemos las corbatas del principio que las está como dejando una por una un tipo una mina se lleva el corbatero guardan esta frazada que ya la mostré dos veces para mí esta frazada algo tiene que decir la mostraron recién dos veces ni cuando la sacaron ni cuando la están guardando en esa caja un cuadro que todavía no hemos visto tampoco capaz que no todas las cosas van a aparecer pero ya hemos visto que un par aparecieron vamos a seguir con este juego de detectives pedorros donde vemos que están los trajecitos de sol una caja en el medio donde están poniendo todos esos trajes esas camisas de colores esos colores tan característicos hay dos cajas hay son cajas de zapatillas tiene unas zapatillas medio deportivas esas zapatillas estuvieron en algún momento seguro cuando él ¿sabes de cuándo son esas zapatillas? de cuando él estaba con unas viejas en un son esas ¿no? que está con unas viejas en un centro comercial caminando con las viejas las viejas de St. Piper puede ser son esas zapatillas después acá bueno hay información para nerdearla como locos muchos zapatitos hay la gorrita otras zapatillas de esas él como no les regalaba zapatillas a él no había hecho una cosa medio así y una gorrita ¿la gorrita qué onda también? no, yo no sé lo que dice pero es de algo pasado probablemente bueno la gorrita se nos escapa en este momento si ustedes saben dejan en la caja de comentarios acto seguido las corbatas más corbatas todavía corbatas y pañuelos este pórtico con esos detalles que en realidad es claro este espejo que detrás tiene como todo un pequeño búnker lo están sacando una frazada un chaleco antibalas antibalas está la sillita esa celeste seguimos recorriendo esta mansión vemos en el baño acá hay muchas cosas también los medicamentos que bueno no vamos a ahondar en los medicamentos porque ya sería demasiado el viagra y el tónico para el cabello me matan y acá hay muchas cosas para observar yo no sé si si todas tendrán importancia hay una unas toallas son esas las tiran en una caja un trono un pequeño no es un trono pero es una sillita también toda dorada con ese cuadro con esa pintura de fondo ¿quién es el de la pintura? eso debe ser un dato importante se me hace así un personaje mitológico de Dionisio porque está que es como un hombre así todo rodeado de mujeres para mí que tiene algo que ver con eso otra pintura más en la ducha esta vez hay unas ninfas del bosque y un corpiño colgado que muchos no es una una tanga una tanga bueno capaz que era de él la tanga Kim nunca Kim nunca llegó a esta casa claro pareciera que Kim nunca llegó a esta casa el inodoro de oro me encanta me encanta espero que muestren cómo se llega este inodoro de oro es todo lo de este plano el libro de la máquina del tiempo el libro de la máquina del tiempo que ya lo hemos visto leerlo y un postre de una película no es un postre de él que más que un postre debe ser como la tapa de una revista o algo por el estilo bajan por las escaleras y vemos una lámpara lujosa buenísimo los editoriales esos que son como la catedral de la que le hablaba Kim claro ahí ves la referencia Kim le decía esas cosas como de catedrales y es lo que tiene él acá vemos que es lo que por ahí nos hace pensar que está muerta Kim que él medio la está honrando con lo que ella le dijo con toda esta Kim ya no está pero está en esta descripción del hogar que el chabón tiene que hacerse sí y en todos los recuerdos que guarda incluyendo el que vamos a ver al final de esta secuencia el corchito vemos otro cuadro más que se están llevando los cuadros no sé si tendrán importancia en esto o sea sí vos pensá que están haciendo todo el laburo de filmar esta escena cada cosa está pensada no digo que cada cosa simbolice algo pero sí está pensado en qué es lo que tienen que tener entonces los cuadros si vos vas a poner un par de cuadros vas a elegir exactamente los cuadros pensando en el personaje el cartel de Sol Goodman es la gigantografía la gente flotando en el agua que encima está flotando con un color azulado sí viste que lindo detalle ese Maurice Binder era quien hacía las intros de James Bond que eran muy parecidas a eso Lloyd Erap Lloyd Erap ese es buenísimo el como es la placa del la matrícula del auto de ese Cadillac yo no lo recuerdo a Sol Goodman en un Cadillac en Breaking Bad hay una guitarra blanca y eléctrica que podría también significar algo había aparecido antes no me acuerdo el único que vemos con una guitarra es Cliff que toca la guitarra pero no sé si es esa y no sé por qué no sé cómo sería esa conexión y acá aparecen las cajas acá aparecen las cajas y está el peluchino mirá acá se ven cosas importantes le dan un cuadernito en la mano a una de las personas que está haciendo la requisa no sé cómo se llama esto que estén haciendo y tiene el cuadernito negro del veterinario y lo ponen en una caja es una empresa de mudanza para mí ¿cómo? para mí es una empresa de mudanza no es algo que tenga que ver con policía ¿ah vos decían lo están desalojando? no, para mí que no mirá ¿qué dice la caja? dice no value sin valor no value entonces le están requisando la caja le están requisando toda la mierda y ese cuadernito como está en clave ese cuadernito lo tiran y la imagen del caballo con el tipo ¿qué onda con esa imagen del caballo? la de Sam Piper no, la de mesa verde sí, la del logo sí, sí, sí la del logo de mesa verde ¿te acordás que le decía que el logo fue robado? tiene eso y el peluchito con el que intentó hacer que la la otra mina le firme un papel un par de celulares y unas bolitas antiestrés que son souvenirs después los trajes de Sol Goodman ¿estas son sus trajes? a mí son sus miles de disfraces porque si ponen primero ese que es como de de puma yo no lo recuerdo pero sí toda una serie de trajes muy estrambóticos otra bolsa llena de pelotitas antiestrés vemos cuando estamos afuera se ve que dice Sol Goodman en una unas letras ahí que estarían colgadas en algún lugar como una especie de marquesina y están tirando cosas al mismo Saúl lo tiene al mismo la gigantografía de Saúl la tiran a la basura se están llevando muebles y acá de uno de los muebles ocurre que se abre una puerta y cae el corchito el cual nos nos llevan con un zoom a un primerísimo primer plano de ese corchito que es el corchito de la primer estafa que hicieron juntos Jimmy y Kim bueno la guitarra por ahí es lo que habría que esperar a que se debele si es que es algo el inodoro de oro por favor creo que todos queremos que abandone el inodoro de oro no va a ser nada el auge de la carrera del sabor claro en el momento de Breaking Bad para mí esto es cuando termina Breaking Bad yo al principio pensaba que era antes de Breaking Bad pero me parece que no me parece que esto va a ser post esto es post Breaking Bad además empezaron ya con el coso en blanco y negro y bueno esto es lo que vamos a tener que retomar después de esta pausa después de esta pausa van a tener que explicar todo esto un mes un mes chicos además te explicaran absolutamente todo esto y todo lo de después de Breaking Bad yo creo que un capítulo alcanza para explicar todo lo de después de Breaking Bad si 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 veremos como lo manejan igual hay que ver como lo hacen porque además sabían con toda una estructura siempre era una escena al principio de cada temporada y al final no al final de cada temporada metían un poquito más van a tener que hacer algo estructuralmente para que quede bien lo van a hacer bien seguro ya ya está esta serie sabemos que estamos en buenas que estamos en buenas manos re buenas manos muy buenas manos le dieron todo el respeto se están muriendo como moscas murió Nacho Verga se murió el duro Howard si y bueno nosotros estaremos expectantes para cuando se estrene nuevamente el próximo episodio y vamos a proponerles también que lo compartamos juntos en este humilde podcast al que no le hemos dado ningún tipo de nombre hablando de Vuelta del Comensor hablando de Vuelta del Comensor el podcast de cine y series de haber sido podríamos llamarle correcto si les gustan los videos que estamos haciendo síganos acá en youtube activen la campanita para enterarse de cuando subimos un video nuevo si si nos quieren hacer el aguante compartan el podcast con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul y síganos en instagram cuyas direcciones están ya puestas abajo en la descripción del video para estar en contacto y compartir más de esta emoción eso fue todo y espero que les haya gustado Better Call Saul para